como están hermanos y hermanas de camino extremo le damos gracias a dios por tu vida y por estos tiempos que podemos tener juntos buscando la palabra de dios buscando esa instrucción del espíritu santo a nuestros corazones a través de su palabra estamos muy contentos porque esta semana que pasó iniciaron las células e iniciaron con un resultado muy bueno impresionante gracias a dios quiero decirles que 90 por ciento de las células se conectaron sin ningún problema y eso fue más un resultado todavía mejor de lo que de lo que esperábamos 10 por ciento de las células en algunos casos tuvieron algún problema para para ingresar y se les ayudó y ingresaron un poco tarde otras de plano no pudieron entrar pero a esos líderes que tuvieron algún problema para conectarse se les está ayudando para capacitarlos prácticamente uno a uno para que la próxima semana no tengamos ningún problema y quisiera decirle esto hermano hermana si en un momento dado usted ingresa a la reunión y por algún motivo no se puede conectar ahí hay que aprovechar muy bien el tiempo lo que usted va a hacer es se va a la página de camino extremo y ahí va a estar todas las semanas la célula dada por el pastor juan grabada entonces no si no pudo ver su célula si por alguna razón no se pudo meter a la reunión no se preocupe ahí mismo póngale play y de una vez tome su célula vista ahí en la página de internet donde está la célula las vamos a seguir pasando proyectando cada cada semana de acuerdo es un tiempo hermoso el que estamos pasando muchas personas nuevas muchos de ellos familiares de nuestros hermanos y hermanas congregantes de camino extremo que en el pasado no les habían aceptado una invitación a ir a la célula y esta vez ahí aceptaron y fueron muchos de ellos se sentaron ahí junto con ellos para escuchar la célula quiero decirles que se han inscrito muchos foráneos no solamente del interior de la república sino algunos también de otros países gracias a dios las células esta semana tuvieron asistencias récord y verdaderamente hermano yo le digo estamos viviendo una un avivamiento estamos viviendo esa esa parte de euforia de emoción hermosa que que traen los avivamientos las visitas del espíritu santo y hermano hermana líder de célula tú y yo debemos siempre prepararnos para estar siempre a la altura del ministerio del señor jesucristo y poder llevar una palabra de unción estar preparados en oración en estudio para que verdaderamente esa hora que van a estar conectados los discípulos puedan ser impactados por la palabra de dios y puedan llevarse una palabra de aliento de ánimo para su vida en el nombre de jesús le damos gracias a dios por por cada hermano hermana que está involucrado en este proyecto nuestros hermanos de sistemas de diseño gráfico de administración los pastores y también todos los líderes que están ahí dando su célula con su corazón hermano hermana muchas gracias y tenemos estamos viendo un tiempo muy bonito un tiempo que que parecía muy difícil sin embargo se está volviendo en las manos de cristo un tiempo de bendición y de grandes oportunidades le voy a pedir ahí hermano hermana que pongamos este tiempo en manos de dios bendito padre te damos gracias por tu palabra señor que llega a nuestros corazones porque podemos leerla podemos escucharla podemos escudriñar la padre hoy te pedimos que tú nos hables háblanos señor yo abro mi corazón a tu palabra dios a tu espíritu santo y que sea mi corazón señor esa tierra fértil que da fruto al ciento por uno te pido padre en el nombre de jesús que entre tu presencia a mi casa señor en el nombre de jesús y que sea tu santo espíritu el que nos habla señor a través de tu palabra en el nombre de jesús en el nombre de jesús amén amén muy bien hermanos les voy a pedir por favor que abran su biblia en el libro de números vamos a abrirla en números que es el cuarto libro de la biblia génesis éxodo levítico y después está números capítulo 13 y vamos a leer algunas fracciones de ese capítulo vamos a empezar en el versículo 17 números capítulo 13 versículo 17 dice los envió pues moisés a reconocier la tierra de canaán diciéndoles subid de aquí al negev y subida al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o mala como son las ciudades habitadas y son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no esforzaos y tomad del fruto del país y era el mejor era el tiempo de las primeras uvas de acuerdo me voy a saltar ahí al 27 dice y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que él habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de anac amalek habita el negev y el eteo el jebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del jordán entonces caleb hizo callar al pueblo delante de moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes hijos de anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos seguimos leyendo en el capítulo 14 versículo 1 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra moisés y contra arón todos los hijos de israel y les dijo toda la multitud ojalá muriésemos en el de en la tierra de egipto o en este desierto ojalá muriéramos y porque nos trae jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a egipto impresionante impresionante esta charla se llama la actitud correcta la actitud correcta y vemos entonces que llegando a la tierra prometida moisés entonces dirigido por nuestro señor les dice a cada uno de los tribus que dieran a un muchacho un joven si uno de los principales que fueran a reconocer la tierra y entonces eran 12 12 los que iban a reconocer la tierra dentro de ellos iban dos varones de dios impresionantes caleb y josué y 10 de ellos que no tenían ese ese encuentro con el señor y entonces van y reconocen la tierra y dice la palabra de dios que trajeron un fruto de las uvas que lo tenían que cargar entre dos imagínense de la bendición de lo grande de aquella región y cuando llegan entonces le dan su parte le dan lo que lo que cada uno de ellos vio y entonces 10 de esos espías hermano hermana le dicen al pueblo verdaderamente la tierra es buena y fluye leche y miel pero es una tierra que traga sus moradores es una tierra que está habitada por por gigantes es una tierra que está habitada por pueblos que tienen ciudades portificadas y no podremos contra ellos es una es una ciudad que nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos y en ese momento caleb los hace callar y les dice no es verdad nosotros podemos subamos porque dios va con nosotros si y entonces el pueblo al escuchar eso cae en llanto desmoralizado y después se levantan en contra de esos de esos líderes que dios les había dado que que era moisés y harón y les dicen para qué nos trajiste aquí a morir a espada mejor nos hubiéramos quedado en egipto o mejor hubiéramos muerto en el desierto y empiezan a tramar y empiezan a decir sabes que vamos a hacer a un lado ya moisés vamos a poner un capitán y que nos regrese a la esclavitud de donde salimos en egipto tremendo y todo esto hermano hermana por el porque la actitud con la que vieron esa tierra estos 10 espías estos 10 varones era mala ellos trajeron sus comentarios y trajeron su reporte pero en su corazón había una muy mala actitud y fíjese las cosas caleb y josué vieron exactamente lo mismo que estos 10 varones y su reporte fue totalmente distinto los 10 espías dijeron hay moradores que son gigantes hay ciudades fortificadas nos van a tragar vivos nos van a matar a espada son más poderosos que nosotros y josué y caleb dijeron podemos porque dios va con nosotros dios nos ha traído hasta acá y los vamos a vencer vamos y tomamos la tierra que dios nos prometió si sabes sin embargo el pueblo decidió escuchar a los 10 espías y se desmoralizaron y planearon regresarse a egipto sabes hermano hermana es increíble que habiendo visto lo mismo los reportes sean tan distintos y sabes por qué es por la actitud del corazón en una ocasión estaba tomando cuando estaba muy jovencito en mi primer trabajo como maestro de inglés y estaba tomando yo la capacitación y en la capacitación nos daban en las mañanas una capacitación teórica y después en las primeras semanas del entrenamiento nos mandaban a ver a algún maestro experimentado y entonces la tarde la pasábamos en alguna de las escuelas y observábamos clases en vivo y sabes nos mandaban de dos en dos y estábamos un compañero y yo tomamos una clase en esa ocasión me acuerdo que a mí me mandaron a la sucursal que estaba en la colonia del valle y dos compañeros una muchacha y un joven los mandaron a una sucursal en montevideo y había una sucursal que tenía muchísimos alumnos muchas personas y entonces el salón al que ellos entraron tenía muchísima gente bueno al día siguiente cuando empezábamos nuestra clase el profesor que nos estaba capacitando nos preguntaba a cada uno cómo nos había ido y que diéramos un reporte cada uno íbamos diciendo lo que habíamos aprendido y en esa ocasión esas dos personas que habían ido a la sucursal de montevideo estuvieron sentados en la misma clase vieron al mismo profesor y aprendieron lo mismo pero sin embargo el reporte que dieron fue totalmente distinto fíjese que primero pasó la jovencita y les dijo no pues fíjense que fui a una clase y lo único que me di cuenta es la pésima pronunciación que ese maestro tenía que impresionante hoy aprendí cómo no pronunciar las palabras y se reía después le dieron la palabra al muchacho al jovencito y él les dijo no fíjense que aprendí algo impresionante era un salón que tenía un montón de personas y sin embargo esta persona el maestro hizo la clase muy amena y estaba pasando a unos y luego a otros y la clase estaba muy dinámica y muy divertida y a pesar de que habían muchas personas sin embargo el maestro mantuvo un orden y mantuvo un ánimo impresionante ¿sabes? fíjense los dos estuvieron sentados en la misma clase y el reporte fue totalmente distinto por la actitud por la actitud la actitud de uno era de humildad de aprender y la actitud de la otra persona era de criticar y era de era una mala mala actitud una persona tuvo un un entrenamiento en esa tarde impresionante aprendió muchísimos la otra perdió miserablemente su tiempo no aprendió nada por esa mala mala actitud que tuvo en su corazón hermano, hermana hoy cada uno de nosotros debemos de propiamente hacer un test y decir ¿cómo es mi actitud? ¿soy yo un Caleb y un Josué que soy ese varón o esa mujer positivo que siempre está en su en su boca el sí y el amén que siempre está la confianza en la palabra del Señor y la fe que en mi corazón siempre veo adelante y veo que lo mejor está por venir somos ese tipo de persona o quizá nosotros somos podríamos llegar a hacer esa prueba a nosotros mismos de nuestra actitud y esto aplica para todas las áreas de nuestras vidas hermano aplica para los proyectos que haces en tu trabajo en tu familia en la congregación aplica para toda nuestra vida una persona que tiene una mala actitud la lleva a todas las áreas de su vida así también el que tiene una buena actitud ¿será que somos nosotros aquellos que ven las cosas con negativismo que todo lo ven oscuro que todo lo ven malo que puede estar todo precioso pero ellos solamente se enfocan en lo que está mal ¿cómo eres tú? hoy es un día de reflexión personal no le esté dando ahí codazos al esposo o a la esposa cada uno de nosotros veamos ¿cuál es mi actitud? ¿cómo es mi actitud ante la vida? ¿cómo es mi actitud ante los proyectos? ¿cómo es mi actitud ante la familia? ¿tengo la actitud correcta? ¿tengo la actitud correcta? ¿si? debemos reflexionar y ¿sabes hermano? hermana todos nosotros como hijos de Dios con la esperanza que tenemos en la palabra de Dios con las promesas tan grandes tan impresionantes conociendo a nuestro Dios que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos sabiendo que nuestro Señor hermano hermana es fiel para cumplir sus promesas deberíamos de tener una actitud impresionante de entusiasmo de alegría no nos podemos permitir entonces tener esa esa actitud incorrecta que hace la vida horrible no solamente de la persona que tiene la actitud mala sino de los que lo rodean dice la palabra de Dios que la amargura contamina a muchos y es verdad una persona a veces llega bien contenta a su casa y de repente se encuentra con el que tiene mala actitud y te bajan ahí la alegría y no debe uno permitir que eso suceda porque en esta vida te vas a encontrar gente con mala actitud pero sabes una cosa la mala actitud es contagiosa lo vemos en estos 10 10 varones llegaron 10 a dar un reporte malísimo diciendo que aunque había como era la tierra que Dios les había prometido que fluía leche y miel y que los frutos estaban impresionantes y que era fértil y todo sin embargo dijeron ellos no pero los moradores son gigantes somos como langostas frente a ellos y que pasó contaminaron a todo el pueblo contaminaron a todo el pueblo cuidado hermano hermana esa actitud negativa si es sumamente contagiosa sumamente contagiosa hoy vamos a estudiar tres actitudes malas que tuvieron estos espías si no así Josué ni Caleb pero estos 10 espías tuvieron actitud mala y vamos a aprender de ella para que nosotros no lo tengamos primero número uno número uno tuvieron una actitud negativa se puede uno ser optimista y positivo o puede ser uno pesimista negativo estos eran pesimistas pesimistas siempre veían lo malo siempre veían que lo peor estaba por venir que no iban a poder si sin embargo Josué Caleb eran positivos eran optimistas más podremos nosotros porque Jehová nuestro Dios va con nosotros ellos no número uno es el que es negativo o el que es pesimista si le decían al pueblo si verdaderamente fluye leche y miel pero somos como langostas son pueblos fortificados son pueblos que no podremos nosotros vencer hermano hermana si nosotros debemos de tener una una actitud siempre positiva siempre positiva si siempre positiva hermano hermana usted debe de decir siempre todo lo podemos en Cristo usted debe de decir vamos a echar en tu nombre la red señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús debemos nosotros no poner los ojos en lo malo no poner los ojos en lo malo eso es bien contagioso eso es eso es un vicio de la vida muchas veces hermano nos nos enseñaron a ser así y no estamos aquí para criticar nuestros padres pero quizá de muchos años pudimos estar en ese en ese tipo de cultura donde todo lo que se ve es lo malo donde todo lo que se platica es pesimista al contrario en el evangelio de Cristo hermano todo debe de ser nuevo todo debe ser bendición todo debe de ser una una expectativa de algo mejor dice la palabra de Dios muchas son las aflicciones del justo pero de cada una de ellas los va a librar el Señor hermano eso es eso es algo positivo si la palabra de Dios dice que que la vida en Cristo va como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto es impresionante tú tienes que tener esa visión optimista porque Cristo está contigo no importa si en el pasado tuvimos tropiezos ese pasado quedó sepultado y nosotros somos hechos nueva criatura y tomados de la mano de Cristo si Cristo va en nuestra barca aunque enfrentemos nosotros la adversidad vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús pero tienes que tener una actitud positiva una actitud optimista en el nombre de Jesús eso es parte de esa nueva vida en Cristo Jesús echar fuera ese pesimismo de ver todo gris de ver todo malo de que todo nos parece malo de que siempre encontramos lo malo si nos pueden presentar un proyecto precioso pero siempre voy a encontrar cuál es el pedacito que está mal no hermano así no debe de ser ponga sus ojos en todas las virtudes aquel que es negativo no puede ver virtudes en los demás solamente ve sus defectos y eso se permea en su familia hay veces que está casado con una hermana que es impresionante una mujer virtuosa pero él solamente ve los defectos está en un trabajo que es increíble lo tratan muy bien pero él no está a gusto porque solamente ve los defectos hermano hermana tenga cuidado la vida del que es negativo si la vida del que no ve virtud en los demás se la pasan ahí criticando a todo mundo se pasan criticando a todo mundo por lo general se lo digo las personas que son así no tienen fruto no tienen fruto esos 10 esos 10 enviados espías y todo el pueblo que les creyó no entraron a la tierra prometida y se quedaron estancados en el desierto sin embargo Josué y Caleb los que tuvieron una visión de positiva de éxito los que dijeron Dios está con nosotros y vamos a conquistar esa tierra ellos conquistaron la tierra y entraron a la tierra prometida si tú eres esa persona con una actitud negativa con una actitud de envidias de odios con una actitud de falta de fe como la vamos a ver más adelante hermano hermana se queda uno estancado en el desierto pero si tú tienes la actitud correcta tomado de la mano del evangelio de Cristo entonces vas a llegar a la tierra prometida en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la primera parte para poder nosotros conquistar el éxito en esta vida cristiana es creer que es posible y eso es lo que nos ha prometido el Señor estos varones no creyeron que fuera posible ni siquiera por la promesa de Dios usted y yo debemos creer que es posible número dos ya vimos el negativo a los que son negativos o que son pesimistas número dos es el amargado si aquella persona que prefiere ser esclavo en Egipto que esa tierra que Dios le está dando esa persona que que critica criticaban a Moisés a Aarón aquella persona que que con odio inclusive si dice la palabra de Dios que cuando cuando Caleb levantó su voz lo querían apedrear imagínese toda la amargura y el odio que viene por muchas veces tener unas vidas que que no son lo que ellos planearon pero no vas a salir de esa vida si no cambias primero tu actitud muchas veces traemos cargando esa amargura por tantos fracasos tantos tropiezos pero si no quitas la amargura de en medio del corazón no vas a salir adelante de esa situación no vas a salir de ese desierto hermano hermana si le dicen ahí a los a los muchachos que estaban escuchándolos les dicen somos como langostas son estas tierras que traga sus moradores si y se levanta Caleb y entonces dice vamos a apedrearlo todo lleno de amargura de juicio de envidias los corazones esa es una actitud que destruye y es una actitud que como habíamos hablado contamina contamina muchísimo son personas que están siempre hablando mal de los demás no pueden ver virtud en los demás no pueden ver virtud de nada están enojados cuando a alguien le va bien si alguien tiene un triunfo se llenan de envidia de rencor de odio y por eso nunca triunfan ellos hermano hermana tengamos cuidado con ese tipo de actitud con ese tipo de actitud aquel que es amargado hermano aquel que está con odios y con envidias no va a salir del desierto y no va a alcanzar la tierra prometida se necesita en el nombre de jesús una transformación en el corazón y tú puedes hoy mismo hacer esa prueba cuando a alguien le va bien sientes feo o te gozas con la persona que le va bien eso es una actitud incorrecta cuando sientes que a otro le va bien y tú te sientes mal si eso es una actitud incorrecta por último tercera actitud tercera actitud tremenda la falta de fe con todo y que dios les dijo van a tomar esa tierra yo voy a ir con ustedes con todo y que dios les prometió esa vida abundante ellos no lo creyeron no lo creyeron josué y caleb si lo creyeron 10 espías no lo creyeron y permearon esa falta de fe a todo el pueblo y por eso todos ellos se quedaron 40 años ahí en el desierto hasta que murieron todos ellos y entró una generación nueva los únicos que entraron a esa tierra prometida dentro de esa nueva generación de esa generación que venía de egipto pero que logró entrar a la tierra prometida fueron los dos que tenían buena actitud josué y caleb la falta de fe es dudar del cumplimiento de las promesas de dios y es y es una falta de fe esa 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 duda cuando nosotros tenemos dudas si se va a cumplir en nuestra en nuestra vida la palabra de dios sabes hermano hermana no dudes dios es fiel fiel es el que prometió dios es fiel dios es fiel fíjese cómo veían los dos diferente unos decían nos van a tragar esos esos ejércitos vamos a morir a espada vamos a quedar nuestros hijos y nuestras hijas como esclavos y decían no mejor regresémonos a ser esclavos en egipto fíjese impresionante la falta de visión a causa de una mala actitud pero sin embargo josué y caleb fíjese lo que decían ahí en números capítulo 14 seguimos leyendo en el versículo 6 dice y josué hijo de nun y caleb hijo de jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si jehová se agradare de nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está jehová no los temáis que diferente visión a causa de la actitud una actitud de fe y él decía los vamos a comer como pan nos los vamos a los vamos a descabechar porque va Dios con nosotros Dios nos los prometió los vamos vamos a tomar esa tierra es tierra buena en gran manera se desesperaron a tal grado que dice que hasta rompieron sus vestiduras ahí cómo es posible si hemos visto tanta gloria de Dios cómo es posible si hemos si hemos visto esa mano de Dios confiemos en el Señor y tomemos la tierra distinta totalmente distinta la actitud una actitud positiva una actitud que dice estoy en Cristo y lo mejor está por venir las promesas de mi Padre celestial se van a cumplir aquel que dice todo lo puedo en Cristo aquel que dice Dios es fiel para cumplir su promesa por eso hoy hermano hermana tenemos que limpiar nuestra vida de una actitud incorrecta limpiar nuestra vida de una mala actitud y quitar de nuestro corazón eso de ser negativo de ver solo lo malo de que en nuestra boca siempre está la queja siempre está encontrar lo malo puede ser un plato hermoso pero tú encuentras el que está ahí la piedrita verdad tú encuentras lo que estaba no hermano hermana es hora de cambiar es hora de que tú seas ese varón positivo esa mujer positiva esos hombres y mujeres que ven la virtud en los demás en el nombre de Jesús que no está la queja que no está ahí solamente en su corazón lo negativo sino al contrario que son luz que son palabras de esperanza las que salen de su boca en el nombre de Jesús que quitemos de nosotros la amargura gozándonos de los éxitos de otro luchando en el nombre de Jesús por alcanzar nuestras metas en el nombre de Jesús diciendo todo lo puedo en el Señor Jesucristo que me fortalece con un corazón limpio con un corazón limpio sin amargura dice la palabra de Dios los de corazón limpio son los que ven a Dios de lo contrario el amargado el negativo el pesimista se queda en el desierto no llega a la tierra prometida hermano hermana llenos de fe llenos de esperanza porque fiel es nuestro Dios que lo prometió llenos de fe que no nos falte la fe que no seas tú de los que ven la tierra como tierra que traga a los moradores y que somos como langostas delante de ellos sino que seas como Josué y Calef que cuando ves las cosas dices más podremos nosotros porque Dios va con nosotros y si Dios está conmigo ¿quién contra mí? que seas tú de esos que ven en el Señor Jesucristo su amparo su fortaleza su castillo es nuestro Dios que levanta nuestra cabeza que nos esfuerza que nos cuida en el nombre de Jesús que seamos nosotros varones mujeres positivos para que veamos en nuestra vida la gloria de Dios para que llenos de fe en el nombre de Jesús podamos conquistar victorias en nuestras vidas para la gloria del Padre oremos al Señor bendito Dios te damos gracias tú eres fiel Señor si en algún momento dado en mi vida yo he permitido Señor una mala actitud hoy te pido que me perdones perdóname Dios si he sido yo aquella persona que ve siempre lo malo lo negativo Señor si yo soy aquella persona Señor que pone tropiezo a otros Padre porque porque les hablo Señor con pesimismo Padre o quizás Señor está la mala actitud Señor por tropiezos del pasado que nos han llenado de amargura de resentimientos de envidia Señor bendito Dios limpia nuestra vida limpia nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús y perdónanos Padre si hemos contaminado a alguien bendito Dios con amargura con envidia con resentimiento con una vida negativa Señor y así como esos 10 espías que contaminaron a todo el pueblo y hicieron que todos ellos perecieran en el desierto hoy nosotros Padre por el contrario queremos ser como esos dos varones Josué y Calef que tenían una tremenda actitud que sabían que todo lo podían en Cristo que sabían que más podrían ellos porque tú ibas con ellos Padre en el nombre de Jesús ayúdame a ser así Padre porque entonces seremos luz en esta tierra Padre porque Señor un negativo Padre contamina Señor un amargado Señor lastima pero Señor una persona que está lleno del Espíritu Santo de Dios da palabras de aliento de ánimo está su corazón siempre gozoso Señor y sabe Padre que lo mejor está por venir sabe que aún en los tiempos malos todas las cosas son a bien a los que aman a Dios Señor sabe que hay muchas aflicciones para el justo pero que de cada uña de ellas nos librará el Señor y que aunque pasemos por valle de sombra de muerte tú vas con nosotros Señor y nos infundes aliento Padre en el nombre de Jesús son aquellos varones mujeres que saben Señor que saben y todos nosotros sabemos que tú eres nuestro Padre Señor y que sabes dar buenas dádivas a sus hijos y hoy te pedimos tu Santo Espíritu para que podamos crecer en fe Señor y podamos creer tus promesas que no dudemos en nuestro corazón y que sepamos que tú eres fiel para que entonces podamos conquistar esas tierras prometidas que tú nos has dado en el nombre de Jesús llenos de fe y de esperanza limpio Señor de palabras negativas de odios de amarguras y por el contrario Señor en el nombre de Jesús con una visión positiva porque Cristo está de mi lado Señor con una visión Señor con una actitud Señor sin amargura Padre sino al contrario con gozo gozándome con el hermano que le va bien Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy te damos gracias Dios cambia nuestras actitudes y ayúdanos a ser esos conquistadores de la tierra prometida como Caleb y como Josué en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y si hoy hermano hermana usted se está conectando por la primera vez queremos decirle algo una noticia muy importante Dios te ama y Dios te está buscando Dios mandó a su hijo a esta tierra al Señor Jesucristo no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y si tú abres el corazón al Señor y lo dejas entrar a tu vida vas a ver la gloria de Dios vas a pasar a una vida espiritual vas a conocer a Dios hermano hermana no necesitas tú morir para ver la vida abundante en Cristo Jesús simplemente tienes que recibir al Señor escudriñar su palabra y hacer lo que él dice y vas a ver una vida hermosa bendecida aún los caminos que estaban torcidos se van a enderezar en el nombre de Jesús hay esperanza para tu vida no hay una vida lo suficientemente desecha o rota para que en las manos de Cristo no pueda ser reconstruida él dice que él hará todas las cosas nuevas hay esperanza para tu familia en el nombre de Jesús solamente deja entrar al Señor a tu vida yo te invito a que hagas esta oración y lo invites a tu corazón y le digas bendito Padre gracias porque hoy escuché tu palabra yo creo en el Señor Jesucristo creo que murió en esa cruz pagando por mis errores y mis pecados y también creo que al tercer día resucito Señor bendito Dios hoy eres mi Señor y mi Salvador y yo creo Señor en ti y sé que como tengo fe en el Señor Jesús ahora soy un hijo una hija de Dios en el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos y hermanas si ustedes hicieron esta oración por primera vez te invito a que vayas allí a la página de camino extremo punto rg y ahí hay un botón hasta arriba que dice inscríbete te puedes inscribir te puedes inscribir a un boletín donde te vamos a estar mandando emails con palabras de esperanza y te puedes inscribir también a una célula para que puedas seguir escuchando la palabra de Dios le damos gracias a Dios por tu vida y oramos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios te bendiga que te encuentres con el Señor en el nombre de Jesús y que tu vida sea a partir de ahora una bendición en Cristo y que veas la gloria de Dios en tu vida en el nombre de Jesús amén amén que Dios les bendiga hermanos hermanas que Dios les bendiga a esas familias que se juntan ahí alrededor de la computadora y ven estas conferencias Dios te bendiga en el nombre de Jesús amén amén amén